Antiguo bebé de trajo amargo Me acostumbré de a poco a tus licores Y hoy tengo el miedo a trozos de tus viñas Me lleguen a tus olores y tus sabores Y hoy tengo el miedo a trozos de tus viñas Me lleguen a tus olores y tus sabores A mí que era un fantasma que la noche Me sorprendió la luz de tu alborada Y me acerré a los soles de tus viñas A la ochenta era el frío de mi alma Y me acerré a los soles de tus viñas A la ochenta era el frío de mi alma Yo quiero detener el tiempo que se va Quedarme junto a ti todos los años No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando mis tiros en luz No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando tu cabiosa juventud Yo te sentí que se va entre mis brazos Me hicieron la cicatrina y mis heridas Yo te enseñé a llorar con mi tristeza Enseñame a reír con tu alegría Yo te enseñé a llorar con mi tristeza Enseñame a reír con tu alegría Con el rojo y el labio Y en un polo menor de guitarra Hagamos la canción que nos reclama Porque amándose están en cuerpo y alma Hagamos la canción que nos reclama No quiero detener el tiempo que se va Quedarme junto a ti todos los años No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando mis tiros en luz No puedo crecer perdiendo tu humildad o dando tu gloriosa juventud.